Aquí estaremos. De los males, el menor. Estamos muy contentos de estar con mi Roger, al cual quiero mucho y me encanta estar por acá. Nos vamos a divertir como tiene que ser. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Teatrería. Gracias a toda la gente que nos sigue en podcast y a la gente que está en nuestro canal de YouTube. Activen las notificaciones para que sepan cuándo vamos a subir un nuevo episodio. El día de hoy quiero presentar a alguien que lo conozco desde hace muchos años. Le voy a contar rápidamente la anécdota. Yo trabajaba aquí en la Ciudad de México en Disney Channel y tenía un amigo que trabajaba en la producción de Ventaneando en Televisión Azteca. Y iba constantemente a la producción y siempre ponía mi firma de que algún día trabajaría en Televisión Azteca. Y ahora estoy trabajando en Televisión Azteca. Y por eso conozco a esta siguiente personalidad. Así que lo conozco desde chiquito. Un fuerte aplauso para Daniel Bisoño. ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto que hayan venido, la verdad. Muchas gracias. ¡Bienvenido! Muchas gracias, mi Roger. Les estaba contando la historia que nos conocemos desde hace muchísimos años. Lo conocí desde que era de Disney, el niño. Fíjate, sí, ya hace muchos años, mi Roger. Hace muchos años. Pero encantado de estar aquí, qué padre está esto. ¡Bienvenido! Esto es parte de una obra de teatro que se llama El Último Teatro del Mundo. Nuestro director es productor de esta obra. Vengan a ver la obra que es maravillosa. Pero aquel teatro que también es muy ajeno a ti, es parte de tu vida y tu carrera del teatro. ¿Te sientes más cómodo para charlar tu historia de vida? Me encanta el teatro. Crecí en él, mi Roger. Entonces, me fascina. Seguimos haciendo teatro desde hace muchos años. Y un placer estar aquí toda la gente. Bienvenidos, muchachos. ¿Les dieron su desayuno del día? ¡Ja, ja! Bienvenidos. ¡Qué bueno! Dani, todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? Pues mira, en realidad, mi historia no es muy complicada. Yo nací en una familia clase media normal. Desde muy niño me gustaba esto. Mi mamá era la que me llevaba a los castings a hacer castings para películas y para eso. Y desde los cinco años me quedé en la primera película. que trabajé con Carmen Salinas en una película gloriosa. Fieras contra fieras. Ok, ok. Entonces salía Carmen Salinas. Cinco años. ¿Qué papel hacía hasta los cinco años? Pues eran los niños pobres y los niños ricos de un pueblo que los dividía una raya por las diferencias sociales. Entonces llega un circo al pueblo que une a estos dos lados del pueblo y estaba Carmen Salinas, resortes. Imagínate que en paz descanse bololas. El Comanche. Puro si ya se murieron. ¡Ja, ja, ja! ¡Toca madera, Dani! No, no, no. Espérate. Yo estaba muy chico. Y entonces a partir de ahí empecé a hacer... Luego hice ya nunca más con Luis Miguel donde le cortan la pierna. Ya sabes. Sí, sí, sí. Yo ahí salía de árbol cuatro. Pero muy bonito. Pero lo conociste. Claro, convivimos mucho y todo. Él es mayor que yo. Sí, claro. Pero ¿qué recuerdo tienes de haber trabajado con él? Mira, la verdad es que en ese momento en su vida ya se proyectaba como una estrella Luis Miguel. Ya andaba Luis Rey por ahí acomodando gente. Ya sabes, como salió en la serie, haz de cuenta. Pero mi Luis Miguel con muy buen trato, con muy amable y todo, la verdad, en ese momento. Ya luego dicen que se volvió mamón y todo. Yo no sé, ya no me tocó convivir más grande con él. Pero esa película hice también ahí con él. O sea, cine, todo eso de chiquito. Todo eso de cine. Lo empecé a hacer teatro porque Angélica Valle es mi prima. Sí. Y Angélica Ortiz, que era mi tía abuela, mamá de Angélica María. Juntos empezamos a hacer los tenis rojos. Una cantidad de obras de teatro ya desde los 16 años más o menos. ¿Estuviste metido en la industria desde chiquitito? Pues sí, no tuve otra opción. Es lo único que sé hacer. ¿Te apasionaba estar en el escenario o en frente de las cámaras? Me sigue apasionando todavía, mi rey. En su momento como que me daba pena y como que, pero, pero al final me divertía muchísimo y me encantaba hacer lo que hago como hasta el día de hoy. Entonces empecé a hacer teatro. De ahí entré a estudiar luego al CEA en Televisa. Fíjense. Nadie sabe para quién trabaja, hijos. Me aventé la carrera allá. ¿Cuántos años fueron? Tres años, mi rey. Tres años. Tres años de estudiar allá. Y para que lo ocuparan otros. Fíjate, fíjate. Para que otros fueran los que aprovecharan eso. Bueno, ya de ahí salí de Televisa, empecé a hacer radio con Origer, con Pepillo Origer. Hacíamos un programa. Él llama yo, obviamente. ¿No? Era un programa que se llamaba Vida y Milagros. ¿De qué se trataba? Un programa de espectáculos. Eso fue lo primero que hago en radio yo. Te estoy hablando de hace 24 años, más o menos. Yo estaba muy chico. No cumplía ni 20 años ni 18 años. Yo entré de 20 años azteca. ¿Pero por qué de la actuación a la conducción de radio? La necesidad es muy canija. No me dejarás mentir. Ok, sí. Ese medio es muy complicado. Tenemos que hacer de todo, mi Roger. Totalmente. Y nosotros sabemos. Estamos en todo. Mira, mi Roger también lo mismo. Te canta, que te actúa, que te baila, que es lo que le pongas. Es que es así la industria. Hay que estar en todos lados. De todos se aprende algo. Sí, y a fin de cuentas, tratar de hacer lo mejor para que el público se sienta contento de lo que haces y se divierta contigo, creo que es nuestro principal objetivo. Totalmente de acuerdo. Entonces, saliendo del CEA, empecé a hacer radio. Y fue cuando viene que Origeles se va de Azteca, que se lo llevan a Televista. Sí. Y entonces, Pedrito ya había ido al programa de radio y lo había conocido yo en ese programa. Conozco un poquito esa historia. Desmenúzala, de verdad, porque es muy interesante. A mí me encanta desmenuzar cosas. Bueno, pues resulta ahí que estábamos en ese programa y fue Pedrito una vez. Y cuando se va a Origel, de repente, Patty no sabía quién meter y todo. Y Pedrito fue el que le dice, oye, ¿por qué no el que estaba con Origel, el chavo? ¿Pero se quedaron platicando, se quedaron en contacto como amigos? ¿Por qué te recomendó? Había ido él al programa y se acordó porque le pareció simpático lo que yo había hecho en el programa de radio. Ok. Y entonces, cuando se va a Origel, yo entro a otro programa con Kipi Casado, que no creo que ni sé. ¿No saben quién era Kipi Casado? ¡Qué vergüenza! ¿No saben quién era Burrumina? ¿No? ¿Cuántos años tiene, niños? 18. ¿18? Son centenials. Dije años, no centímetros. ¿Cuántos? Por favor, ¿cómo 18? 18. ¿Allá cuántos tiene, niños? 21. Ya, ya, ya. Ahí alcanza el timbre. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Bueno, pues sin que me quedé. Bueno, ¿qué? ¡Ja, ja, ja! Déjame dar otra fumadita porque no me acuerdo. Bueno, salud, salud. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud! ¡Qué gusto estar aquí! Nunca me habías invitado. Mejor invita a esa gente asquerosa que a mí. ¡No, no, no! Este proyecto es nuevo, ¿eh? No ustedes, obviamente. Este proyecto es nuevo. Ni al otro he ido. ¿Ni al otro? No. Bueno, te voy a invitar también a Roger González Show. ¿Bailamos algo? De hoy no me puedo levantar. Pero en el otro es juego. Yo soy Belinda y tú y Jair. ¡Ja, ja, ja, ja! Estaría muy divertido. Estaría muy divertido. Bueno. Eh, invitación para el próximo. Pero bueno, ¿cómo entras aventaneando? ¿Fue por, por Pedrito? De alguna manera, Angélica Ortiz, que era mi tía abuela, ya me había recomendado con la Chapoy en algún momento. Ok. Pero se murió mi tía abuela. Sí. Y entonces, pues ya no coincidimos ni nada. Y cuando va Pedrito al programa con Kipi Casado, que fue poquito después del de Origel, porque Origel ya se había ido a Televisa. Claro. Aparece Pedrito de invitado. Y entonces, me dice, te voy a llevar con Pati. Pues, órale. Y ahí me fui en su coche. Y la verdad que por una agarrada de pierna y dos de huevo, va de la pena. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto ya es cosa... ¡Qué troma! Pedrito también ya grande. Sí, ya. Ya grande. Pedrito ya. O sea, si él corrió en Tlatelolco, pero... todavía trae sangre en sus montas. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno. Pues ahí me tienes, que ahí voy con Pedrito en el coche. Y le digo, ya vamos a llegar. Y me contesta. ¡Ya casi! Y entonces, ya. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, pues sí llegamos. Llegamos ahí a la Jusco. Es que veníamos desde la Colonia San Rafael. Olídate. El área de teatros. Sí, ya llegamos y todo. Y entonces entra con Pati a la oficina para decirle que yo estaba ahí. Y oigo que Pati le dice, ¡Dos minutos, Pedro! ¡Ja, ja, ja! A lo lejos, ¿no? Y reconocible la voz de Pati. Sí, reconocible. Y sale y ya. Pásale. Entro. Y ya la Chapoy me ve y todo. Ya sabías, evidentemente, a quién te ibas a enfrentar. En ese entonces, bueno, siempre ha sido Pati Chapoy, Pati Chapoy. Sí, claro. Claro. ¿Estás nervioso? Es mucho. Mucho. Y entonces yo llegué ahí y todo. Pero bueno, yo ya había hecho mi inversión. Entonces, ¿ahora qué? Me tenía que rockear o responder. Claro. Entonces entro ahí a la oficina y me dice, ¿no estás muy chico para ventaneando? ¿Cuántos años tenías? Veinte. Veinte años. Veinte años. ¿Estabas muy chico? Muy chico. Sí, sí, sí. Muy chico. ¿Y eran centímetros? Tú, ¿qué sabes? Yo creo que eran centímetros. Ahorita estamos hablando de la edad, ¿eh? Sí. Y ya total que me dice, pero voy a empezar un programa nuevo que se llama Caiga Quién Caiga. Sí. Ahí vas a quedar muy bien y me manda con Mónica Garza. Que Mónica Garza era la jefa de información y en ese momento estaba embarazada de Matilda, su hija, la que es Dark ahora. Bueno, estaba embarazada de ella. Y entonces entro a Caiga Quién Caiga y en el primer programa la chapó y lo ve y le pareció agradable mi desempeño. Y los llamaron a declarar para todo aquel problema con Televisa, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces me ponen a suplirlos. Se va Pedrito, se va Pati a declarar. El primer programa que hice yo lo hicimos a Tara Sarmiento, Esteban Macías, Álvaro Cueva, que él estaba en lugar de origen, y yo. Y a partir de ahí... ¿Te acuerdas de esa fecha? Porque supongo que es importante, ¿no? Sí, era el 7 de junio de 1997. Bien. ¿No? Yo de 20 años, muy pequeño. En un programa que ya tenía un nombre muy importante. Yo tenía un año al aire ventaneando y estaba en los cuernos de la luna. Y en ese momento empecé a hacer el programa y luego ya la chapó y vio como que a lo mejor sí. Y empecé a hacer los sábados y luego a suplir y luego a Álvaro Cueva, que me lo mandan a la fregada y por eso nunca ha hablado bien de mí. Jamás. Como si yo tuviera la culpa. Claro, claro, claro. Y ahorita ya más o menos como que ya se hizo la idea. Ya pasó muchos años. Ya después de 23 años. Ya después de 23 años, 22 años que llevo yo 22 ahí. Bueno, el caso es que a partir de ahí empiezo a hacer ventaneando. Llego a la televisión. Todavía mi primer autógrafo lo di en la combi, en el micro. Sí. En la micro. Sí, sí. Yo tomaba la Cuemanco Tacubaya. No se sepan ustedes o si la han abordado. ¿Sí? Pueblo mágico allá. Cuemanco. ¿Nunca han ido? ¿Por qué entras y te desaparecen? No. Allá, bueno. Pues llegas ahí y me iba yo. Me pude comprar mi primer coche hasta como al año de estar en ventaneando. Voy a hacer una pausa, querido Dani, porque ventaneando quiero llevar como varios minutos hablando de este programa, que evidentemente eres una de las caras principales. Quiero saber un poquito cómo eras. ¿Eras así de simpático y carismático antes de entrar a la televisión cuando eras adolescente? Eh, fíjate que siempre he sido muy simpático. No, no, no. No, no. Pero sí me gustaba mucho, por ejemplo, hacía bromas por teléfono. Sí. Y era el rey. Te lo juro que no había quien me ganara. Mira. ¿Qué tipo de bromas hacías? Pues, por ejemplo, despertaba un vigilante y lo hacía bajar por unos guantes para que abriera la ventana que estaba arriba del estante porque había dejado unas pastillas creyendo que era su jefe. Así todo a puro tanteo o hablar a una casa de cita hasta que me mandaran unas muchachas a hacerles casting para meterlas en tempranito. Cosas así toda mi vida, ¿no? Pero, en realidad, sí me ha gustado hacer que la gente se ría o se divierta a lo largo de mi vida. Y, pues mira, los guapos, yo siempre he dicho algo, los guapos no son buenos en la cama. Ajá. No son. Porque están acostumbrados a que todo se les dé fácil. Ajá. Cuando uno tiene un poco más trabajo para conseguir algo, te tienes que volver simpático y, además, un relojero suizo. Ajá. Que sepas que la lengua llega al punto donde jamás van a regresar los ojos a su sitio donde inició. Jamás. Bien. Entonces, yo considero que, a veces, tiene mejor suerte el comediante que el guapo. Sí. Y no es suerte, es trabajo. Es trabajo. Es supervivencia. Y como sabes que uno tiene que quedar bien y que se enamoren, pues, por otras cosas que no nomás es la cara bonita o el cuerpo hermoso. Entonces, luego sí se enamoran. Pero, después del trabajo de relojero suizo, se lo recomiendo a los que no estén muy agraciados. O agraciados que también ayuda, ¿eh? Olvídate. Olvídate. Por ejemplo, los que traen lentes por ahí, ocúpenlos. No sabes qué bonito así. Que salgan con vaho, regresen sin vaho. Que salgan con vaho, regresen sin vaho. Así. Oye, Dani. Sí. Creo que el teatro te dio unas bases formidables para estar en la pantalla de televisión. Fíjate que el teatro y el radio. El radio, yo creo que tú y yo que somos de extracción radiofónica, radial. Sí. Sabemos que lo difícil que es el radio en relación a que solamente tenemos la voz para transmitir lo que queramos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más difícil ser conductor de radio que de televisión. Claro. Entonces, te tiene que girar tantito la rata porque si no se te jetea la gente. Entonces, tienes que estar a las vivas y ser simpático porque en la tele, o sea, puede ser uno... Con una sonrisa ya matas a todas. Puede ser un símbolo sexual, como es mi caso, y no hay problema. Pero cuando nomás te oyen, es muy diferente la cosa, mi amigo. Claro, claro, claro. ¿O cómo te ha tocado a ti? No, no, no. Yo estoy totalmente de acuerdo. Siempre lo he dicho, es mucho más difícil estar en la radio que en la televisión. Fíjate que se te ve muy bonito el pelo hoy, mi amigo. Gracias, amigo. El mío es 8.3 Rubio Pistaquio en el Chedrago y pasillo 4. Ahí lo agarra, ¿eh? No sabes qué bonito agarra. No sé si ahorita agarra medio rojo, según la luz, o a veces medio verde con las lavadas. Ahí se nota lo del teatro, conocimiento de teatro. Por eso no usen el Van Art, porque lo descontan mucho. El de yema de huevo no funciona. Oye, Dani, eres ahora sí volviendo a Ventaneando una pieza fundamental en el programa. Nadie como tus comentarios, nadie como ese... ¿Sabes? O sea, eres parte de esa familia que nosotros crecimos durante muchos años. Háblame ahora sí de haber entrado en Ventaneando. ¿Cómo es estar en ese programa? Es muy complicado en el sentido donde estamos regidos por mujeres. Es un programa 100% hembrista en el sentido que la patrona mayora es mujer, la jefa de información es mujer, la productora es mujer, la directora de cámaras es mujer. Pedrito Sol, no, no, Pedrito Sol. No, 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 espérate. No, no, no. Ya está, pero ya no sabe uno ni quién, ¿no? Ya ves que te hacen dudar hasta de ti, no sé. No, no. Pero bueno, eso es complicado porque luego las mujeres, ¿no? Sí. Las mujeres luego son, pues, no difíciles. Son una patada en los... No, no. No, no. Son complicadas en el sentido que son muy perfeccionistas. Sí, sí. Es más, campechano, ¿no? O sea, sabe uno que van a salir las cosas y las mujeres son muy... Entonces, sí hay una disciplina férrea absoluta. Desde el principio fue así. Cuando te recibieron en el programa, que ya estaba formado, ¿cómo te recibieron? Fíjate que me recibieron muy bien. Me llevaba yo de a piquete de nalga con Marta Figueroa. Claro que yo picaba más que ella. Sí, claro, claro. Pero muy bien. Igual con Pedrito, éramos Marta Figueroa, Pati Chapoy, Pedro Sol y yo. Sí. Y ya luego, pues, fueron, ya ves que han ido mirando. Campeando, claro. Te digo que son más difíciles las mujeres porque todas las que ya se han ido han sido mujeres. O sea, todas. Ah, entró Boris, entró Mónica Garza, entró Inés Gómez Montt, ya así. A tal, a todos. Y ya ves que, pues, tarde que temprano acaban por irse. En cambio, los que seguimos ahí somos nosotros. De hecho, ahora que hicimos el día sin mujeres, pues, ahí estuvimos Pedrito y yo. Y para callarle la boca a Pedrito no es fácil. No es fácil. No suelta el micrófono nunca. Rápido de lengua, a fin de cuentas también. Claro. Es difícil dedicarse a espectáculos. Siempre lo he dicho. Porque no quedas bien, evidentemente, con todo mundo. Hay gente con la que quedas bien, hay artistas con los que quedas mal. Sin embargo, te dedicas al espectáculo. ¿Te gusta eso? Fíjate que es difícil. Es difícil. Es difícil porque uno trata de tomar las cosas con humor y no siempre los artillas. Ya ves que luego se mueren. Tú recordarás a Ana Bárbara, entre otras cosas. Sí, sí, sí. Catorce demandas encima, hijos. Catorce. Todas ganadas. Eso. Eso sí. Eso hay que dejarlo en claro. Pero a Ana Bárbara me ha tocado cosas fuertes. Porque la gente se lo toma muy a pecho y también se entiende. Pero yo no trabajo para el artista, sino para el público. Entonces, si en el camino de divertir al público se llega a enojar al artista, me vale madre. Esa es la realidad. O sea, procuro no ofender de más como yo quisiera. Pero pues a veces se va de las manos y hay gente muy sensible. Entonces, me ha tocado empujones a media calle o, por ejemplo, con El Burro y Esteban, alguna cosa dije que ellos dieron el teléfono de mi casa diciendo que los boletos de un concierto de Luis Miguel, cuando Luis Miguel estaba joven y guapo, ¿no? Y ahí dieron el teléfono de mi casa para los... Me bloquearon el teléfono como dos semanas. Sí, claro. Y luego ya estábamos con Ventaneando Millonario y yo dije que para ganarse el millón de dólares la primera pista estaba en el teléfono y conseguí el teléfono de la casa del burro y de la de Esteban. Ajá. Entonces, les mandaban cartas a su casa con envolturas de pan bimbo para participar. Ok. Llegaban con sus envolturas de mantecadas y todo a su casa, ¿no? Claro. Entonces, pero ya luego nos decimos, amigos, eso sí te puedo decir que después de... con los que he tenido problemas, tarde o temprano nos hemos... Limados, perezas. Sí. Hemos trabajado juntos en teatro con el burro, con Esteban, con la misma Ana Bárbara y ahora hasta... pues hasta empezamos juntos, sí. ¿En serio? ¿Tanto sí? Y ves que no es que tenga... En su momento se enojó porque yo dije que tenía los ojos separados. Ya luego me di cuenta que le dijeron vodka, whisky y se le fue. ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! Era todo eso. No, no. Dani, o sea... Yo quiero saber algo. Los artistas te conocemos. Saben todos cómo eres tú. ¿Cuál es el límite? ¿Tienes algún límite en la televisión? Sí. ¿O tú mismo te pones el límite de hasta dónde ir? Le voy a dar un traguito. Sí, sí, sí. Para no desperdiciar. Porque ya se hizo el gasto, bueno... Gracias por esto. además el padre Quino me encanta y entonces entonces llego ahí nos empezamos a quitar la ropa no, no, no te ponen o nos vamos por tu historia que parece más interesante no, me estaba contando de la fiesta ¿cómo marcas los límites? ¿o te marcan límites? ¿tienes una línea editorial de parte de la producción? me han castigado varias veces ¿cómo te castigan a ti? no, fuerte ¿pero vete a la esquina? ¿no sales al aire? exacto, no sales al aire una semana o unos días ¿ha pasado? ¿con qué caso? no quisiera entrar en tanto detalle luego hay gente que voy a ver a verme la cómica me vaya a salir fabiruchis de aquí sí, sí me ha pasado alguna vez dije algo del marido de Nailia Norvin que ya no es su marido que es papá también de la niña Sodi sí, claro de Camila de Camila Sodi y de todas las de las hijas de Tessa Ia y de todo eso ya ves que van repartiendo hijos como si fueran muéganos pero bueno el caso es que algo dije y en ese momento estaba muy bien parado en un periódico y ahí me sacaron tres días del aire y pues otras veces ¿pero estabas de acuerdo con eso o no? o sea ¿cómo tomar? no, yo no estoy de acuerdo nunca ok ¿cómo tomas esos regaños? ¿cómo los tomo? pues mal muy mal me ofendo profundamente y todo no, si yo soy el único que le he discutido a la Chapoy fuerte cuando he tenido que discutir ¿ella es de carácter fuerte? no, pero un día sí cuando lo de Ana Bárbara ahí sí me puse muy mal muy mal y no iba yo a regresar y todo no, sí se puso fuerte la cosa no iba a regresar al programa hasta que llegó la quincena y me dije no sabes qué que siempre sí regreso siempre sí voy a necesitar volver pero sí ha pasado algunas veces sin embargo por ejemplo a Pedrito le ha ido peor con la mayonesa por ejemplo todavía le siguen descontando fíjate ese día me acuerdo perfecto es de las mejores historias de mi vida perdón que lo recuerde él le emputa pero yo lo tengo que decir fue hace poquito el año pasado bueno, no, esa fue otra la del año pasado fue la de la chela es verdad fíjate la de la chela bueno cállate eso también no, bueno no, la de la mayonesa lleva como 15 años y todavía le siguen 5 mil a la quincena pero es que ¿cómo lo recuerdas tú? como si fuera ayer porque además la ensayó público o sea estábamos ahí ¿cómo fue? plática sí, cómo no a eso vine ya sabes que vine a burlarme de los demás parece que es de mí pero no te creas llego y estábamos ensayando y de repente sale el de la el de la botarga de mayonesa Hellman's señores de Hellman's así me aprendo el nombre ya está ya está en la casa tenemos miedo yo está en mi casa la leo antes antes de ponerle a mis sandys leo cuál es no vayan a descontar llego ahí y entonces está el de la botarga pero sin la cabeza sin la tapa sí el de Hellman's sin la tapa y ya ves que los que andan en botarga no es que sean rubios es gente como nosotros gente de la de la multitud casi siempre de la chingada de perros por algo se pone en máscara es una forma de ser artista sin tener que mostrar el físico y entonces estaban ahí ensayaron todavía el bailo y le dijo yo cuando haga esto y usted dice mayonesa Hellman sí la hizo pero divina la mención ahí Pedrito yo dije porque no se le da mucho pero ese día hasta me sorprendió divino vamos al aire en vivo sale y empieza a hablar y dice mayonesa McCormick te lo juro que estaba parada la chapoy ay aquí también la dejamos ahí o la ponemos más más ahí no tanto porque me sale un cachete en el 7 y otro en el 13 pero bueno estábamos ahí de repente cuando dice mayonesa McCormick mi Roger oigo la chapoy junto a mí aquí diciendo no se puede ser tan pente y el silencio bueno el de la botarga si ustedes buscan el video de la botarga hace una pausa no mames quien me contrató estaba pensando acordándose no me habré equivocado yo me puse otra botarga de donde vengo de donde voy hace la pausa y deja de bailar emputecido a la botarga la chapoy más obviamente y Pedrito se zurró bueno él ya se había zurrado porque trae problema de incontinencia pero encima de todo se acabó de zurrar del susto y entonces se hace el silencio y ya no mayonesa Hellman sí los de Hellman por allá volteándose a ver con cara así y entonces vamos a corte y la chapoy con los ojos rojos así cuando le echan la toma se le hacen las pestañas chinas y otra vez vamos a un corte y venimos entonces yo digo no sé si con Pedrito o sin Pedrito pero regresamos y si lo buscas completo así es y desde ahí sus cinco a la quincena ya ni le pone mayonesa al sándwich y hace poco vieron lo de la cerveza o no no vamos a rifar una tele porque no puede ser que no vean yo estoy bien enojado con todos los milenials centenarios que ya no ven la tele no hacen muy mal muy mal no saben de lo que se pierden vean de qué belleza la nueva televisión Azteca es otra cosa además somos gente muy talentosa cuántos youtubers hay que no da risa no dan risa mucho la verdad si o no ahí me pongo a buscar y no les encuentro yo una grasa pero hay unos que sí uno que otro pero bueno no hablamos ¿tienes calor ni vida? o me estás diciendo que vaya yo se está riendo ahí voy ahí voy a la cerveza es que Pedrito no bebe bueno una vez me lo puse pedo en Guatulco ¿en serio? ¿cómo es Pedrito pedo? no bebe él lo que le gusta es la pasta la pastilla o sea así de que te bajas a la farmacia y traeme algo lo que quieras así te dice llevo ahí un zincol algo nomás para que mentalmente se sienta para que se entone para que apriete pero bueno ahí vamos a oye ya se tiene la sonida ya se claro nos quitamos prendas entonces ya llegamos a a Guatulco y le digo pídete algo de tomar no no yo no bebo porque me pongo muy mal que no se que bueno una fumadita no no tampoco la hermana si le pegaba que Dios tenga en Santa Gloria pero bueno y entonces se echó su frozen margarita ya ves bebida de fichera pero eso fue lo que pidió es para empezar su frozen margarita divino y luego se siguió con otra y otra no ya acabó no olvídate ya acabó dando a machincuepas en la pista como oso panda tú eres el culpable de que a lo mejor ya se hizo DJ bueno yo soy el culpable de que se haya hecho DJ junto con los Jonas Vloggers que son mis amigos queridos y socios hacemos radio juntos y Luis y yo tenemos una vaya en el Furia se llama está divino el ántro que acabamos de abrir pero bueno ah bueno Pedrito que la primera vez que se puso este pedo ah Pedro se puso fue la primera vez que Pedro se puso pedo efectivamente pero no bebe generalmente entonces pues mi Peter le pusieron anunciaron también si ya vieron lo que pasó con la mayonesa como se te ocurre no se necesita ser primero no me digas o sea pues dicho y hecho lo ponen y entonces ensayó igual abre el refri tomas le das un trago a la cerveza y sin alcohol era la cerveza y entonces ya lo hacemos y yo viendo todo en la pantalla así ya se cuenta y de repente lo hizo perfecto bien Pedrito ya se quitó ese estigma claro no 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 porque este no es en serio gracias a lo que pasó con Pedro en todo Televisión Azteca cuando va a haber un anuncio un comercial todo mundo recuerda ese episodio claro gracias a Pedro que hay otras muy buenas historias mi Mónica Garza por ejemplo estaba anunciando una aspiradora Koblenz y entonces te van pasando en el prompter ya saben ustedes lo que es el prompter donde vas leyendo lo que tienes que decir son estudiantes de comunicación ¿verdad? sí genial entonces iba pasando y ella no la aspiradora que levanta la basura desde no sé cuánto y decían entre paréntesis ella hace como que aspira y ella lo leyó tal cual ella hace como que aspira programa en vivo se llama eso Dani programa en vivo o pendejecen muertos hijo también también pero bueno el caso es que mi Pedrito le hace la la pensión divina y entonces ya se regresa Alma la directora de cámaras a la cual insulto diario con su toma se regresan y quedan contrapicada Pedrito atrás atrás se ve y entonces va a regresar la cerveza después de la mención y así en close up con unos ascos a regreso claro está que no se imagina creo que de eso sigue pagando 10 o sea entonces ¿de qué gana Pedro de DJ? sale poniendo cada quincena sale poniendo un dinero por ir a trabajar fíjense no más eso es lo divertido de hacer programas en vivo son tantos años cementaneando tantas historias tantas estrellas que han que han estado ahí y es uno de los lugares más importantes de espectáculos para estar en la televisión sí claro ventaneando ¿cuánto tiempo más te gustaría estar ahí? pues mira yo la verdad ya ¿qué es para ti ventaneando? pues es mi mi vida es una antes de ventaneando y otra después la verdad o sea hasta el día de hoy es no consigo mi vida sin ventaneando yo espero que todavía me duren un rato los señores ¿no? no o sea pues siquiera siquiera que mi niña llegue a los 15 años no bueno un poquito más porque ya tiene 4 ¿no? a los 20 no no sé la verdad mira a fin de cuentas es el divertirse cada día es el reírte cada día el que cada ay ¿cuál juego? 15 no ya nos excedimos pero 15 ya con todo y todo ¿con privado o sin privado? sin privado bueno pues el caso es que muy contento de seguir ahí y espero que dure el mayor tiempo posible y si no pues ya iremos haciendo otras cosas bueno haces muchas otras cosas teatro además de de ventaneando hago el programa que se llama se recibe cascajo sí que es con los Jonas Vloggers los martes y luego de lunes a viernes tengo en el Heraldo Radio un programa que se llama La Tetera todos los días de 9 a 10 de la noche hago el Tenorio Cómico como ustedes saben desde hace 20 años y vamos puntualmente el teatro porque el teatro es tu vida sí y lo haces espectacular y aparte con Alejandro Gou que ya lo tuvimos aquí en este programa ¿ya vino mi Gou aquí? ¿ya vino Alejandro? ¿no les dijo de un dinero que me debía? no oye si hay alguien que paga de productor de teatro es lo máximo es el mejor productor de teatro que tiene nuestro país mira yo 20 años de trabajar con él de ser amigos de ser hermanos ¿cómo se conocieron? fíjate que él me buscó para hacer una obra de teatro cuando recién entré yo aventaneando que era Oscuras me da risa el elenco era fíjate Sabine Musié Alejandro Suárez el Comanche que ya murió también sí 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 Andrea Noli sí y yo el negro Araiza el negro Araiza y yo empecé con él y de ahí me surgió la idea de asociarnos para hacer juntos un tenorio que iba a ser primero de pura gente de Azteca iba a estar a Nes Michel Alan Tacher así y después decidimos hacerlo por primera vez que en ese momento no se usaba de las dos empresas claro en una zona neutral donde estaba el negro Araiza donde estaba Nes Michel donde de las dos los más cabró brothers así aparte Alejandro Govo es amigo de todos de todos de Azteca de todos Televisa es un gran amigo exacto entonces a partir de ahí llevamos asociados en el tenorio muchos años y hemos hecho Oscuros Medarriz hemos hecho Mi Mujer Aguantas Tú hemos hecho El Sirenito bueno cualquier cantidad de obras ahorita estamos haciendo el tenorio todavía y estamos preparando una obra de teatro que se llama El Apocalipsing que es una visión cómica de cuando los españoles llegaron a México le escribió uno de los más cabróders y en el elenco va Albertano van los más cabróders va La Guereja María Elena Saldaña claro ¿Les gusta La Guereja? ¿Saben quién es La Guereja? Sí Ah bueno ¿Saben que no se sube a los aviones ahí en serio? Nunca ¿Le tiene miedo? Sí ¿Y las alturas? Pues fíjate Se entiende Claro, claro Pero es verdad no crean que es mentira me hubieran visto la cara cuando mi hija la conoció Entra al camerino María Elena Saldaña al camerino vestida de monja de estatura de mi hija y la ve mi hija y no sabía si reír o llorar entonces la saluda y todo y cuando se va nomás me dijo ¿Qué es eso papá? Es una niña es una gran actriz ya le expliqué ¿Por qué está tan chiquita? Digo porque lo que tiene chiquita aquí lo tiene de grande y le dicen ya sabes uno de mamón diciendo todas esas cosas para que la niña aprenda pero es una maravilla María Elena Saldaña porque le da miedo viajar en los aviones y el otro día fíjate que casi se ocasiona un accidente en el estacionamiento del Teatro Aldama ¿Por qué? De repente voy bajando y estaba mi coche parado ahí y veo que una camioneta se le quita el freno y se va hacia mi coche y yo corro todavía y me asomo y venía María Elena Maneca Maneca Pensaste que no había nadie pensé que era como quita el auto increíble pero no ya que me acerqué ahí está el truco Oye Dani quiero tocar un poquito el tema Ah, el tema El tema personal ¿Cómo eres apagada la cámara? Apagados las luces del teatro ¿Sigues siendo una persona tan simpática? ¿Te gusta bromear? ¿Cómo eres en tu casa? Pues así amigo la verdad es que creo que la vida es una broma de mal gusto entonces hay que tomarla como tal creo que hay que reírse de la vida y buscar la forma de pasársela bien la única obligación que tenemos es venir a ser felices Totalmente de acuerdo Todo lo demás son meros pretextos entonces en el camino te quieren poner trabas dicen que si esto que si el otro te insultan mira en mi caso no hay medias tintas o me aman o me odian con toda su alma ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, es así es así pero ¿sabes qué? agradezco que los que me odian también nos ven y eso está muy bonito porque aunque sea para insultarte se toman el tiempo entonces eso está muy bien y a fin de cuentas yo trabajo para la gente que se ríe con lo que yo digo y que piensa como yo ¿no? Claro y los que no les parece están en todo su derecho de insultarme con el riesgo de que les conteste eso sí porque hay tardes que me dedico hoy es tarde de bloquear están a gusto ¿Cómo? ¿En redes sociales? Sí hoy me digo hoy voy a bloquear 150 por decirte algo y empiezo no sin antes decirles una que otra cosa porque a veces es muy bonito no se debe yo sé que no se debe no contesten cuando los insulten pero a los haters pero sí pero hay gente que sí se lo merece se pone de a pechito que sabes que te lo vas a chingar entonces a esa gente hay que contestarle y a bloquear y a bloquear yo tengo las redes sociales para que me suban el ego no para que me lo tiren para eso le hablo a mi mamá ¿no? Claro ¿Cómo viste el programa? No me parece ya lo sabré pero así para que cualquier pendejo venga y te diga no Oye Dani ¿Quiénes son tus amigos del espectáculo? porque obviamente rodeado de muchos cantantes actrices actores ¿Quiénes consideras tus amigos amigos? Tengo muchos afortunadamente tengo muchos que he conocido a lo largo de los años y que seguimos trabajando juntos Albertano Ariel Miramontes es uno de mis brothers los más cabrothers son mis hermanos Alejandro Gou es mi compadre bueno he tenido comadres también pero pues ya se han ido pero luego también pasa también pasa que de repente confías en la gente y de repente pues no es lo que pensabas claro pero creo que sí hay muchos amigos creo que a fin de cuentas vamos creciendo juntos vamos caminando en el mismo camino y pues no nos queda más que apoyarnos unos a otros porque si no nos chupa la bruja ¿me explico? entonces creo que sí hay muchos buenos amigos y hay que aprovecharlos porque de eso se trata esto oye Dani antes de terminar porque ya nos están sacando otra vez el cartelito ¿no tienes otro de cuánto de cuál es el cartón que sigue? no ya me saca ah ya va en tres de quince a tres ya va a sacar el de tres es la segunda vez que saca el de tres ¿no? ¿a cómo está ahorita el pliego de cartelito? de la fosforescente ¿en cuánto anda ahorita? ay te encargo tres porque así nos alargamos cuando ya quiero que se calle oye Dani ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿eres religioso creyente? pues mira ¿o ninguna de las anteriores? un poquito sí creo en un dios a mi modo no soy de los que va a misa porque inmediatamente empiezo a sentir que me quemo vivo ok algo le debe ver al eterno pero también se ha portado muy bien conmigo yo creo que que cada quien debe de creer a su manera y tratar de de ser feliz a su forma eh y de eso se trata como bien te digo la vida así que no soy muy creyente de ir a misa ¿tú si vas mucho a misa? no voy a misa ¿no? quiero invitar en mi casa hay una muy bonita que canta niños a las diez de la mañana y no ay si quieres por videollamada o no la voy a poner así pero no no voy mucho a misa pero pero si creo en un dios si creo en un cosmos en tratar de que el universo camine como tiene que ser y para eso la única forma de que camine es ser feliz porque el que es feliz no está jodiendo a los demás totalmente de acuerdo Dani gracias por estar aquí Daniel Bisoño con nosotros acá en Roger González presenta gracias mi Roger querido gracias familia te quiero te admiro y espero trabajar juntos en el escenario encantaría bro estaría increíble vamos a hacer algo juntos hagamos algo juntos me encantaría mi Roger nunca hemos trabajado juntos fíjate es verdad y yo creo que guapos somos no me encantaría hacer algo un fuerte aplauso para Daniel Bisoño muchas muchas gracias gracias buen pasaje gracias público gracias 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 por ver el video.